Si ingresas al tercer año de educación secundaria, perteneces a una institución pública y ocupaste del primer al quinto puesto en el colegio, inscríbete ya en el programa de alto rendimiento, Colegio Mayor de Ayacucho, Admisión 2014. Te ofrecemos de manera gratuita, uniforme, materiales educativos, alimentación, internado, talleres de prestamiento, espacios de recreación. Además, la mejor plana de docentes, inscripciones del 10 al 24 de febrero, mayores informes en las unidades de gestión educativa local de la región Ayacucho, UGEL. Y si eres docente nombrado con título y posgrado, esta es tu oportunidad de postular a una plaza vacante. Sé parte del Colegio Mayor de Ayacucho. Gobierno Regional de Ayacucho, gestión con vocación de servicio. Wilfredo Oscorima Núñez, Presidente Regional. Gracias. Gracias. Gracias.